Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto, bienvenidos, bienvenidas a la entrevista de este viernes, ya le contábamos al inicio, hoy vamos a analizar sobre qué implicaciones tiene para los derechos humanos la militarización y para eso damos la más cordial bienvenida a Naida Medrano, ella es directora del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, Madeleine Lagadec, para hablar sobre este tema tan importante. Naida, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Norma, un inmenso gusto, estoy muy bien, ahí vamos, avanzando un día a la vez después de estos sucesos que nos dejan tan movidos y movidas, ¿verdad? Y a los amigos y amigas Radio Escucha, muy buena tarde este viernes. Así es, y bienvenidos y bienvenidas a ustedes que ya nos ven en nuestra transmisión en Facebook Live. Naida, iniciemos hablando desde el trabajo que realiza el Centro y desde la perspectiva de los derechos humanos, cómo se analiza o cómo se ve esta actuación del presidente, irrumpen la Asamblea Legislativa con militares y se monta pues todo este acto que se ha calificado ya como un intento de golpe, ¿cómo lo ven? Claro, mira, aquí hay un elemento bien importante que hay que señalar inicialmente, Norma, que cualquier marco de los derechos humanos o cualquier proceso vinculado con los derechos humanos necesita mínimos establecidos dentro de una lógica de funcionamiento en un régimen político en particular. En este caso, en específico, El Salvador ha decidido el régimen democrático, ¿verdad? O sea, después de 1992, con la incorporación del FMLN como de ser una fuerza beligerante a ser un partido político después de la firma de los acuerdos de paz, se empieza a abrir todo un proceso en el que no sólo se fortalece aquellas reformas hechas en 1983 en la Constitución de la República, sino que también el acto en sí genera una transformación otra vez en este instrumento tan importante en nuestro país. En ese sentido, El Salvador había decidido desde dos partes en conflicto, en profundo conflicto, realmente superar este valladar y avanzar hacia esa construcción de régimen democrático que necesita una construcción de un sistema político en particular. El sistema político es la suma de esos valores que dan vida a una institucionalidad. Entonces, si esos valores no se fomentan, si esos valores no se cuidan, si esos valores cada día no se van trabajando, evidentemente a lo que asistimos es a una intervención directa y permanente de vicios del pasado de la historia de manera recurrente en nuestros capítulos, ¿verdad? Entonces, después de la firma de los acuerdos de paz, hasta 2020 que estamos ahora, a lo que hemos asistido es una especie de régimen híbrido que realmente a lo que nos lleva es a ciertos avances en materia de un régimen democrático, pero también cohabitando con esta lógica de funcionamiento de un régimen autoritario. Donde más evidente ha sido es cuando hemos encontrado precisamente estos choques entre poderes, ¿verdad? Entre poderes de Estado, entre los poderes precisamente creados para generar los contrapesos y los controles que cualquier sociedad democrática o más bien cualquier democracia plena debería de así abrazar y promover. Sin embargo, en estos 28 años hemos visto determinadas tensiones que no habían llegado a su punto más álgido como lo que vimos el 9 de febrero. ¿Por qué decimos esto? Porque no es que no haya existido anteriormente choques de poder. Sí habían existido. De hecho, vimos más de alguna vez a la Asamblea Legislativa enfrentada con la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. No sé si recordamos esos episodios bastante tensos en donde incluso muchos diputados y diputadas pedían la remoción de los magistrados, que de hecho tenían un apodo bastante simbólico, ¿no? Entonces, claro, estos episodios al tener este tipo de recurrencia y este tipo de vicios son muy, digamos, propensos a que si una figura en particular excede o empieza a generar procesos de excesos de poder, entonces si ponga en, digamos, en un hilo muy delicado o en un filo muy delicado esas construcciones o esos pasos que hemos ido dando hacia esa construcción del régimen democrático que nos ha asistido. Entonces, avanzamos pasos hacia atrás cuando encontramos procesos de utilización de la Fuerza Armada para hacer valer un poder en particular, en este caso de la Presidencia de la República. A lo que asistimos el 9 de febrero fue precisamente a toda una investidura de poder de sobreponerse de un órgano de Estado sobre otro órgano de Estado en donde definitivamente hay una vulneración o una violación expresa a esa división que debe de cuidarse independientemente de los mecanismos de coordinación a los que llaman la misma constitución, pero que sí resguardando la naturaleza y el actuar de cada una de ellas. A eso es a lo que asistimos el 9 de febrero. No es que antes no existiera, ya habíamos visto algunos algunos comportamientos, es más, desde junio del año pasado también ya habíamos visto algunas colocaciones bastante próximas a este escenario, sin embargo, nunca tan frontal como lo que vimos el 9 de febrero, que casi, casi, yo creo que la mayoría de la población salvadoreña es que daba por sentado que ese botón se iba a apretar y así utilizado en un discurso profundamente incendiario, profundamente beligerante en el entendido de generar una reacción emotiva en una población salvadoreña que apenas inicia un proceso de sanación, digamos que inicia, ¿verdad? Sí. Pero que sí sobrevive a todavía secuelas muy profundas de conflicto armado. ¿Y dónde quedamos las personas? Porque puede decirse, bueno, es que el 9 de febrero ya pasó y no pasó nada, o sea, no se tomaron la asamblea, pero ¿qué implica el que este tipo de hechos reviva justamente esos episodios tan oscuros de nuestro país en el que la Fuerza Armada tuvo mucho que ver en la violación a derechos humanos, Naida? Creo que esta es una pregunta bien importante, Norma, porque claro, al fin y al cabo descansa más allá del análisis jurídico tradicional o de la ciencia política tradicional, sino que nos lleva a ver en lo cotidiano de la población salvadoreña. Puede que mucha gente incluso diga ahora, no, ya pasó el 9 de febrero, ¿verdad? Ah, eso ya pasó hace 15 días, hace tres semanas y así el tiempo vaya pasando. Sin embargo, este tipo de elementos, digamos, traumáticos, porque ha sido un evento traumático en la sociedad salvadoreña, detonan traumas anteriores. Es decir, que puede que no se vea de manera inmediata, pero se puede ir acumulando una serie de ansiedades y una serie de episodios que definitivamente pueden haber sido despertados de alguna manera por este evento en particular. Hay muchas personas que todavía no encuentran a sus familiares desaparecidos. Hay muchas personas que todavía están en búsquedas de proceso, más bien en hacer procesos de exhumación de familias asesinadas por fuerzas armadas y por cuerpos de seguridad existentes durante el conflicto armado con una naturaleza particular. Gente que no ha sido tratada psicológicamente, que no ha trabajado su trauma, ¿verdad? Y que mucho menos ha podido lograr un proceso de diálogo y reconstrucción de sus propias historias. Y aunque no creamos, este es un evento intergeneracional. Es decir, por muy separados o separadas que se sientan adolescentes, jóvenes, incluso de 20, 25 años, incluso 30, etcétera, siempre nos cruza. Cuando vemos a papá o a mamá angustiado, cuando vemos al abuelo realmente descolocado o a la abuela descolocada por un evento en particular, termina afectando también no solo al núcleo familiar, sino que también al adolescente, al joven o a la joven, por cuanto no comprende qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso es bien importante recordar lo que históricamente simboliza el uso de la fuerza armada de esa manera. Es decir, de una forma profundamente que irrumpe, ¿verdad? O sea, con toda la fuerza y naturaleza de este tipo de cuerpos y que definitivamente está a la orden inmediata de una persona que tiene un exceso de poder en particular. Nadie dice, y no se está poniendo en tela de juicio tampoco, que muchas de las acciones de la Asamblea Legislativa son de cuestionar. Nadie lo pone en tela de juicio, en ningún momento. Incluso algunos de ellos y algunas de ellas han sido señalados por participar en actos delictivos, aún en figuras igual tipificadas en Código Penal. Estamos esperando todavía que se haga precisamente un antejuicio, ¿verdad? De manera particular a un expresidente de la Asamblea Legislativa y que ahora todavía funge como diputado. Sin embargo, sobreponer una fuerza de esta forma frente a, o más bien como pretexto a una serie de actos de corrupción, entre otras, no lo justifica. O sea, no se justifica bajo ningún punto de vista los actos del 9 de febrero frente a un país que se dice que ha ido avanzando en procesos democráticos. Y esto es bien importante que lo abrace la ciudadanía. Nadie va a defender mejor sus pasitos en democracia si no es la ciudadanía misma. Y en el tema de cómo se está manejando, Naida, la historia, rescatar la historia, la memoria, por parte de órganos como el gobierno, por ejemplo, el ejecutivo, cómo lo están analizando. Y le pongo un ejemplo bien concreto. El 16 de enero, que se conmemoraron, se conmemoró un aniversario más de la firma de los acuerdos de paz. Oficialmente no hubo ningún acto para recordar este hecho. ¿Nos puede dar algún indicio de cómo está viendo también esta administración, este hecho histórico? Yo creo que ahí es donde hay que también dirigir la mirada como ciudadanos y ciudadanas. Es decir, una cosa es cuando yo ejerzo mi derecho al sufragio y más bien entrego la posibilidad de representarme a alguien que está tomando determinadas decisiones y otra es entregar o endosar mi participación política. Yo creo que esto también a la ciudadanía es importante comentárselo por dos razones. Porque la firma de los acuerdos de paz también significó de alguna manera un alto en el camino después de que históricamente o que históricamente dos grupos o el Estado en particular frente a una fuerza beligerante tuvieran un conflicto tan cruento de 12 años. Entonces, solo el poner el cese de fuego y solo el generar la contención de la utilización de armas de guerra y de tener un conflicto armado que nos dejó en profunda tristeza, creo que ya es de no solo exaltarlo en la historia del Salvador, sino que también conmemorarlo cada vez que haya que conmemorarlo. Precisamente para que no nos vuelva a suceder. El derecho a la verdad tiene que ver precisamente con conocer todos estos hechos, es decir, con llegar a la profundidad de todos estos hechos que han sido parte de nuestra historia, independientemente de los bandos, independientemente de los procesos. Aquí hubo un conflicto armado que tuvo una causa estructural, los bienes naturales de, digamos, con un proceso de reparto muy injusto, también son detonantes importantes y América Latina y en particular El Salvador ha vivido esto, ¿no? Entonces frente a esto se detona todo en muchos años, desde los 70 en adelante, digamos, toda la gestación de un grupo beligerante que encuentra una reacción hostil, una reacción profundamente represiva de un Estado. Entonces el generar este, digamos, estos análisis o estos conversatorios con la ciudadanía es profundamente necesario efecto de no olvidar la historia de mediano-largo plazo hacia atrás, porque no solo se trata de hechos de corrupción alrededor de un maletín negro, que es lo que se está utilizando ahora en el discurso. Tal vez el maletín negro es muy, muy atrás en la historia y mucho más evidente en los últimos 28 años, pero antes de los 28 años, para tener nuestra memoria, así como vimos a la Fuerza Armada colocada e ir rompiendo en un órgano de Estado, era utilizada no solo en un órgano de Estado, sino que en cualquier comunidad en la que se señalara como opositora frente a una voz oficial. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado y hay que leer mucho la memoria histórica, porque hoy por hoy los mismos de siempre, según el discurso presidencial, son unos. Pero una vez no estén esos mismos de siempre, cualquier persona que quiera poner un planteamiento que no esté de acuerdo, ¿verdad?, a la voz oficial, puede recibir también un trato represivo de acuerdo a esta, digamos, absorción de poder. Eso es lo delicado y eso es lo peligroso del 9 de febrero, porque a lo que estaban llamando, a lo que estaba llamando el presidente de la república, es a una insurrección que da la posibilidad incluso de sacar a diputados y diputadas que de acuerdo a ese estándar estuvieran violentando el orden constitucional y se pudieran instalar otros tantos. Habrá que ver cómo se comporta 2021, que también es lo que debemos de empezar a mirar, ¿no? Es hacia donde tenemos que empezar a dirigir la mirada, porque definitivamente también un escenario en donde un poder no haga control al otro, donde un órgano de estado deje de ejercer control a otro, perdemos la lógica del régimen democrático y esos pasitos que si bien es cierto no es una democracia plena, pero podemos ir en ese tránsito entre un régimen autoritario y una democracia plena, ir dando cada vez más hacia atrás pasitos, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo ve el rol de los medios de comunicación? Porque digamos en el imaginario social, toda la información que recibimos en los medios también legitima la forma en la que vemos la realidad. Y claro, y esto también viene un poco a esta construcción que hemos venido haciendo, es decir, cuando un órgano tiene poder o cuando un grupo ni siquiera pongamos un órgano de estado porque muchos de los poderes no necesariamente, el poder por ejemplo real no necesariamente tiene que estar reflejado en un órgano de estado, sin embargo acá tenemos una coincidencia interesante, está el presidente de la república que tiene ahorita todo un ejercicio de diálogo con muchos medios de comunicación. A mí me llamó muchísimo la atención que el 9F, la mayoría de medios de comunicación estuvo ocupados por funcionarios de gobierno, ¿verdad? Por funcionarios del ejecutivo. Entonces fue profundamente interesante desde el ejercicio no solo de análisis de lo que nos estaba pasando, sino que también de comportamiento de los medios de comunicación, es decir, cómo dentro de una democracia debemos de encontrar un espectro plural de colocación, no solo de opiniones, sino que también de medios de comunicación, pero de pronto lo que estábamos viendo es todo un ejercicio con sesgos profundos sin la posibilidad de generar insumos suficientes para que la población pueda de alguna forma crearse una idea de acuerdo a esa pluralidad de voces, oportunidades, posibilidades de conocer hechos y más bien solo hay una versión prácticamente o domina una versión. Este es otro elemento que se suma a ese régimen híbrido, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que nos asiste en ese régimen híbrido es recurrir a estos regímenes autoritarios en donde apagan las voces que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. En ese sentido el comportamiento de los medios nos da otro insumo más para precisamente colocar qué está pasando con un exceso de poder en un momento determinado en la historia del Salvador que debe de recurrirse precisamente a las lecciones históricas para no repetir, para garantía de no repetición de estos hechos que ya nos pasó más de una vez, ¿verdad? Toda esta situación se da también en el marco de la discusión pendiente que ya le va quedando pocos días a la Asamblea Legislativa para aprobar la Ley de Reconciliación Nacional. Hablando también un poco en, digamos, desde la responsabilidad de este otro órgano de estado que hemos analizado, usted ya decía, bueno, es que también actuaciones de la Asamblea deben cuestionarse, deben ponerse en la discusión. Específicamente en este tema, ¿cómo está viendo la postura, las actuaciones, la priorización o no que le están dando los diputados y diputadas? Sí, ahí vemos una vulneración histórica, es decir, este instrumento nació en 1993 y nació primero como una posibilidad de generar un mecanismo de reconciliación nacional, sin embargo, días posteriores, creo que cinco, cuatro o cinco días después, sale publicado el informe de la Comisión de la Verdad y es ahí donde se hacen todas las modificaciones a la Ley de Reconciliación Nacional para buscar un instrumento que generara todo un perdón, toda una amnistía amplia, absoluta e incondicional. Después de muchos recursos de inconstitucionalidad interpuestos, porque han sido varios a lo largo de todos estos años, ¿no? La sala hace 2016, 2016, sentencia, sí, que la Asamblea Legislativa debe transformar el cuerpo jurídico, atendiendo al derecho a la verdad, al derecho a la justicia, a la reparación como garantía de no repetición y bajo un enfoque muy particular que es el que nunca tuvimos en el país, que es el de justicia transicional. Las justicias transicionales son precisamente pensadas en aquellos procesos en donde después de graves violaciones a derechos humanos se necesita ir haciendo el tránsito para la construcción de una democracia. Ese es el tránsito que no hemos tenido. ¿Por qué? Porque han existido de alguna forma instrumentos que promueven impunidad como esa ley de amnistía. A lo largo de estos años se ha ido arrastrando, ¿verdad? Se han ido subsanando algunos artículos a solicitud incluso de las diferentes salas de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ninguna había tocado tanto corazón de esa ley como la sentencia de 2016. Han pasado ya dos prórrogas. Este sería el tercer instrumento. Un tercer instrumento que en su proceso ha adolecido profundamente de una metodología que realmente cumpla con su propósito. Cuando se abren los procesos de diálogo o consulta con personas víctimas o sobrevivientes, en este caso de particular del conflicto armado, lo primero que debería de gestarse es un proceso de contención de diálogo que permita a la persona vulnerada en su derecho poder contar su historia sin revictimizarse. Eso es lo que no ha sucedido en todo este proceso. Incluso vimos al presidente de la Asamblea Legislativa atender llamadas telefónicas en el momento preciso que las personas estaban dando su testimonio. O sea, un irrespeto marcado profundamente desde ese ejercicio que denominaron consulta. Partiendo de ello, por otra parte, uno de los grandes nudos descansa precisamente en el tema de las penas. O sea, en el proceso punitivo o en la designación de penas que se le va a dar de acuerdo al hecho cometido. Por una parte, se quería disfrazar en este ejercicio de justicia transicional lo que implica responder a un hecho en particular. Al fin y al cabo, si una consulta no termina cumpliendo el objetivo último de la justicia transicional, no se puede pedir tampoco que sean las familias, los sobrevivientes, las víctimas, quienes puedan otorgar un perdón si no hay un tratamiento previo. Entonces, lo que está sucediendo es que muchos diputados y diputadas que son además o tienen además un profundo conflicto de interés porque fueron parte activa del conflicto armado, están tratando de solventarlo alrededor de la edad, alrededor de enfermedades crónicas, alrededor de otras tantas que son iguales o incluso menores en gravedad que muchas de las personas sobrevivientes del conflicto. Muchas de las personas sobrevivientes del conflicto no solo tienen enfermedades crónicas, sino que devenidas de un proceso que no ha sido atendido en su momento, digamos, ni antes, ni durante y menos ahora. Entonces, con profunda, digamos, realidad temporal, hay mucha rabia, hay mucha, mucha rabia contenida, ¿verdad? Todavía de alguna manera. Sin embargo, también hay solicitudes expresas y directas de organizaciones de derechos humanos, como también lo hay de personas sobrevivientes del conflicto alrededor de que cumplan, que cumplan sus sentencias, no tanto como venganza, sino que como este ejercicio de verdad, justicia y reparación necesario en nuestro país y que ha sido denegado por todos estos años. Naida, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle por habernos acompañado. Sin duda, como hemos dicho, un tema muy necesario de debatir, de recordar y de mantener en estas discusiones y teniéndolo como un elemento para el análisis de toda la realidad a la que estamos, pues, la que estamos enfrentando en este momento. Gracias, Norma. Voló el tiempo. Sí. Y bueno, solo pedir que no borremos la memoria. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Así es. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto. Voces en Contacto.